Despréndete es un movimiento juvenil que desde hace tres meses trabaja en la recolección de elementos útiles para donarlos a poblaciones vulnerables en Barranca Bermeja. Josías Montesinos es uno de los promotores de esta campaña, habla de la importancia de la misma y de lo que buscan llevar a las comunidades del puerto petrolero. Despréndete es un movimiento juvenil que ha nacido del corazón de Dios, que ha colocado en la vida de mi esposa, en la mía y de un grupo de jóvenes barranqueños, la cual queremos trabajar por la comunidad, por esas personas que necesitan una ayuda y estamos acá trabajando fuertemente. La consigna de esta campaña solidaria es desprenderse de todo aquello que no se usa ya en casa, pero que está en perfectas condiciones para entregarlo a quienes más lo necesitan y sabrán darle uso. Despréndete nació hace tres meses y en estos momentos estamos en una campaña donde estamos recaudando ropa, zapatos, electrodomésticos que estén en buen estado, porque hay muchas cosas que tenemos en la casa, pero quizás no las necesitamos, pero hay otras familias que sí lo están necesitando y que pueden ser de gran ayuda para ellos. La invitación de estos jóvenes quienes lideran esta campaña en Barranca Bermeja a la comunidad es para que sean solidarios y hagan parte de las sonrisas que serán entregadas a estas comunidades necesitadas en la ciudad. Ok, hoy quiero invitar a todos los jóvenes, a todas las familias de Barranca Bermeja, que donen todas las cosas que tienen en su casa, que ya no lo necesiten, necesitamos cautivar sonrisa a aquellas familias que lo necesitan. Por eso este movimiento ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros, porque queremos ayudar, queremos bendecir a aquellas personas que lo necesitan. Así que esperamos el apoyo de ustedes y todas las personas y todos los jóvenes que se quieran unir también, hacer parte de nuestro equipo, siempre serán bienvenidos y será una gran bendición para nosotros. Queremos no solamente estar aquí en Barranca Bermeja, sino que queremos estar en todos los corregimientos, Fortuna, Ciénaga de Lopón, el centro y bueno, y las demás veredas que conforman nuestra ciudad. Si usted desea ser parte de Despréndete, puede comunicarse con ellos al número 310-528-0489 o dirigirse a la calle 55 número 2313 del barrio Galán, donde se encuentran ubicados.